La Brigada de Operaciones para Montaña de San Marcos inició con el entrenamiento militar de las unidades orgánicas de esta institución armada, como parte del inicio del Plan Operativo 2016. Así que el día de hoy estamos haciendo la presentación de inauguración de este ciclo de entrenamiento que para nosotros es una de las partes fundamentales y pilar fundamental, como te decía, y columna vertebral de todas las actividades que hacen los soldados del Ejército de Guatemala en beneficio de la población guatemalteca. Durante esta presentación se dio a conocer las tácticas militares empleadas. Entre las operaciones bélicas vimos el entrenamiento regular de un soldado que se dedica a proteger la soberanía de un país contra fuerzas extrañas o extranjeras. En las operaciones no bélicas son todas operaciones de cooperación integral y de ayuda humanitaria. Y las operaciones de paz, pues ese es un entrenamiento que nosotros no llevamos acá, pero que ese es muy específico. Presenciarán un simulacro de una operación bélica. Luego de meses de recabar esto, inicia operaciones de persecución a una organización terrorista internacional. A los familiares, al ver que avanzan, pasó por la cual los asociadores reaccionan. En el momento en el que la unidad de reconocimiento ingresa de manera rápida, ordena a su personal que adopte la formación en línea. Ante cualquier desastre natural o emergencia que se suscite, La brigada militar tiene la capacidad de accionar de forma inmediata, tal es el caso de un incendio declarado. En el sector de responsabilidad de la brigada, llega al inmueble. Podemos observar que poco a poco empiezan a salir. Se encuentran más personas. Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Erick Sifuentes.